Hola amigos de Ohio, ¿cómo están? Les saludamos desde Voces Latinas, esperando que la estén pasando bien. Les tenemos dos sorpresas y vamos a hablar de la primera. En Toledo, en Toledo estamos teniendo unas reuniones de tres noches, jueves, viernes y sábado. Como ser humano tiene su lado espiritual, su lado emocional, su lado físico, su lado social. Y hemos ayudado en todo, como ya ustedes me conocen, en el área emocional, ¿verdad? Pero tenemos tres noches para atender el área espiritual. Y para ello tenemos justamente la persona que va a estar a cargo de las canciones, un cantante profesional, y la persona que va a estar a cargo de los tres, de las tres temas de las tres noches. Muy bien, ¿con quién vamos primero? Con Joel, que tiene el micrófono en la mano. ¿Cómo está Joel? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. A ver, dinos, ¿cuál es tu objetivo principal en estas tres noches? Bueno, estas tres noches estaremos compartiendo música espiritual, música que va a llenar el alma vacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. ¿Y cómo tú crees que la música ayuda a la persona a tomar buenas decisiones o acercarse a Dios? Creo que la música es un tema preparado de tres minutos, exclusivo para tomar una decisión, ¿verdad? La música nos ayuda, en el caso de la música espiritual, la música cristiana, nos ayuda a tomar decisiones tales como las que Jesús mismo nos ha prometido dar cuando nosotros tomamos decisión de buscarle a Él en espíritu y en verdad. Los vacíos de nuestro corazón son llenos. Hay veces personas que dicen, oh, yo siento un vacío, un vacío dentro de mí que no lo puedo llenar. La música llena ese espacio. ¡Guau, qué lindo! No te lo pierdas. Tres noches, jueves, viernes y sábado. Tres noches, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre. Aquí estamos. ¿Bien? ¿Tienes un mensaje para la gente de Toledo? Porque Él es nuevo, recién ha llegado a la ciudad. ¿Qué mensaje tienes? Claro que sí. Yo estoy invitando a todos nuestros amigos y hermanos de aquí de Toledo a que nos acompañen durante este fin de semana, un fin de semana de poder y también por qué no invitarles a que nos visite en nuestra iglesia local aquí en Toledo. Estaríamos encantados de poderles recibir con nosotros con un fuerte abrazo y ahí donde no hay esperanza, va a encontrar esperanza en Jesús. Muchísimas gracias. Vamos a esperar dentro de unos minutos para traer la dirección exacta de dónde está localizada nuestra iglesia. También entonces, muchas gracias. Gracias. Tenemos también la persona que está encargada de las tres noches de poder llamadas salvación. Adelante, ¿cómo estás, amador? Entonces, ¿cuáles son los tres tópicos que se van a estar hablando estas tres noches? Bueno, esta noche el Cordero de Dios y mañana, el viernes, va a ser la cruz y el tercer mensaje va a ser el sábado, que es el regalo. Y los tres mensajes juntos es un mensaje bien puro y con amor, hablando de salvación. Es algo que mucha gente piensa que saben, pero vamos a aprender un poquito más de la salvación. Sí. Hay muchos, muchos conceptos errados acerca de salvación. Hay gente que cree que tiene que pagar muchas penitencias para ser salvos. Hay gente que cree que no importa lo que haga, después que aceptó a Jesús, pueden hacer lo que quieran en su vida y siguen siendo salvos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tremendos extremos? ¿Y cuál sería el mensaje que usted le daría a nuestra comunidad sobre la salvación? Pues, el mensaje principal de la salvación es que salvación solo es por Cristo. Y si levantamos a Cristo, el trabajo de Él es llevar todo a las personas a Él. Él hace el trabajo en la persona. Entonces, nosotros solo somos mensajeros y es lo que queremos hacer. Poner esta semilla en cada persona que entra en este lugar. Como los discípulos se enteraron de Jesús, ellos quieren saber de Jesús. Jesús lo llamó a ellos. Y como ellos enteraron de la buena noticia, yo también me enteré de la buena noticia. Y quiero compartir esa buena noticia con todos mis amigos y la familia aquí en Toledón. O que puedes repetirnos, ¿cuál es la dirección que tenemos por si acaso algún amigo o amiga quiere acercarse? La dirección de este lugar y también la dirección de la iglesia. La dirección aquí es número uno, Aurora González Lane. Aquí cerca del South End, antes que llegas al Anthony Wayne Trail, a la mano derecha. Aquí vamos a estar jueves, viernes y sábado. Amigo, vente. Tenemos comida, tenemos regalos, actividades para los niños, música increíble y tres temas maravillosos. Incluso una rifa para Thanksgiving, una cesta de Thanksgiving. Bien, ¿y cuál es la dirección de nuestra iglesia? Si alguien no pudiera llegar estas tres noches y le gustaría visitarnos. La dirección de la iglesia es 4909 West Silvania Avenue, ahí cerca del Talmud Road. West Silvania Avenue. Bueno amigos, ya saben, aquí estamos y aquí seguimos por jueves, viernes, sábado y domingo. Les esperamos. Muchas gracias. Cada uno de nosotros tenemos un talento y es bien maravilloso para tener en un lugar tantos talentos que vienen de Dios, ¿verdad? Pues, vamos a orar primero. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Señor, todo lo que se necesita en este lugar, bendice a cada persona porque son voluntarios que llegan a este centro para ayudar a los niños. Y ellos fueron tan amables para prestarnos este espacio para hablar de ti, para hablar de la salvación. Señor, queremos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Queremos estar llenos del Espíritu Santo. Señor, esta noche queremos aprender un poco más del Cordero de Dios. Guíenos por el Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sufrezca que hicieras así arregló Pero no, no me encontré Ni siquiera una voz consolando mi ser Compañeros de ruta escondiéndose Acuerde tan solo que puedo crecer Ya nació Que allí estaba en la cruz Entre manos su vida por mi Derramando su sangre por mi Ofreciendo su vida por mi Tu poder de llorar Y mostrarme ante tanto amor Y pedirle y pedirle perdón Que en medio de su gran dolor Me miró y me sombró Que en medio de su gran dolor Que en medio de su gran dolor